... Estamos a segundos de comenzar el partido final, partido de cierre. Y gana el salto Perú. Primer ataque del conjunto forastero. Triple de Luis Barrios para el conjunto que hoy viste de color negro con rayas azules. Ataca el equipo local Germán y Zócol. Y el punto, el doble para Zócol Gustavo. Buen rebote, buena defensa de Zócol. Uh, casi de concretarse esa jugada. Bueno, hace tiempo que no se jugaban partidos internacionales acá en Antofagasta. Una buena vitrina para los jugadores de nuestra ciudad y de la región. Muy bien, el punto del 5-2 para el equipo peruano. Brian Romero. Ahora ataca Zócol. Y el lanzamiento que nos llega a destino, sale el ataque de Faraday. De nuevo, a distancia. Brian Romero y el minuto tomado por el equipo de Gerrask y Zócol. Para mover las piezas y poder ajustar este marcador que está 8-2 a favor del equipo de Faraday. Vamos, Charranuda, el partido. Primer cuarto de esta final. En el cuadrangular de celebración de los 90 años de Gervaski y Zócol. Zócol al ataque. Y bien Franco Alfaro para descontar en el marcador 8-4 a favor del equipo forastero. ¡Gervaski, Zócol! ¡Gervaski, Zócol! ¡Gervaski, Zócol! ¡Gervaski, Zócol! ¡Buen robo! ¡Buen robo de Zócol! ¡Y convierte! Gustavo Tocó, Blas. El equipo de Faraday moviendo la pelota La mandos a jugar La pierde, la pierde Buena defensa de Sokol Y la vuelve a recuperar Faraday Va al ataque de nuevo Y la vuelve a recuperar Sokol Va saliendo Ahí Pisa fuera de la cancha Lamentablemente Era un buen ataque de Sokol Una buena recuperación en defensa Y Fabián Muñoz Tocó fuera de la cancha Cuando quería hacer una finta para entrar a tablero Y en el equipo de Faraday Lanzamiento a distancia de 3 Falla Hay rebote de Sokol Va al ataque Pablo Flores Está muy solo No tiene pase Por fin en cuenta A Franco Alfaro Y lo pierde Y ahí rebote Brian Romero Buena recuperación de Sokol Fabián Muñoz Juega una pelota Pablo Flores Se enreda Y va adentro Y vale Y adentro Y ahí Paul A favor del equipo de Sokol 8-6 Con esto Si convierte el libre Queda A distancia de un punto Del equipo distante Que aún se mantiene En el tope del demarcador 8-6 Pablo Flores Pablo Flores De nuevo con la pelota Fabián Muñoz Pase Fabián Muñoz Casi Hay rebote de Faraday Y convierte Ampliando la ventaja Mal disparo Y ni siquiera toca El aro Vuelve a recular La pelota Faraday Que va al ataque Para ampliar La ventaja Buen pase Va de 3 No Pasa de largo Una pelota Va Sokol Para poder igualar El marcador Dale Adentro Fabián Muñoz Igual el marcador Y puede ponerse En ventaja Sokol De hacer Este tiro libre Hay rebote Del equipo Pasandino Perdón Forastero Va de 3 No Balmán la jugada Hay rebote de nuevo Y la recupera Y la recupera Faraday Aguilar Pasa adentro Fuera Un buen rebote De Sokol Para la pérdida De Sokol Buena defensa Nuevamente De Sokol Pablo Flores Recubrando la pelota Y Buen rebote de nuevo De Sokol De Sokol Triple Triple del equipo De Faraday Lo convierte Mauricio Aguilar 13-10 13-10 El marcador Hay un cambio En el equipo De Sokol Mientras Francisco Valdés Y sale Gustavo Lócolas O Sokolas Perdón Sokolas Pierde la oportunidad De descontar En el marcador Viene Sokol Hay un foul De Francisco Valdés El primero A favor De Faraday Minuto pedido Por el equipo De Arequipa 13-10 La ventaja Para el equipo Que hoy viste negro En el último partido Del campeonato De celebración De los 90 años De Gerrasky Sokol Antofagasta Faraday De Arequipa Versus Sokol De Antofagasta Bueno Como comentaba Recién Años atrás En Antofagasta Se celebraban Varios campeonatos Internacionales Venían Equipos como Sokol O Atenas De Argentina A competir Contra Representantes De la ciudad Y Sokol Obviamente Tiempo Hasta Hace un tiempo También tuvimos Di Mayor Acá En Antofagasta Y ahora Viene recuperando Parece Esta tradición Basquetbolera De Que llenaba Este estadio De fanáticos Y de Deportistas Todos los fines De semana Se va a reanudar El partido La posición Es para el equipo De Faraday Que Lleva la ventaja Por tres puntos Al equipo Buenas noches Sokol Va el lanzamiento de tres Triple De Mauricio Aguilar para el equipo de Faraday 16-10 Una cuenta Vamos Sokol Viene Lanzamiento de tres Fuera Otro foul de Francisco Valdés El segundo El segundo en contra del equipo Blanco De Sokol Francisco Valdés ya se pone En problemas de falta Cuando restan tres minutos y un Segundo para el final de este primer cuarto Va el lanzamiento de tres Buena defensa, buen rebote De Sokol Elías López con el balón Franco Muñoz Va a entrar a canasta Y... ¡Falla! Viene el ataque Rápido del equipo de Arequipa Buen pase al poste Saca la pelota Y va adentro Irvin Núñez Para el equipo Forastero 18-10 Ocho puntos de ventaja Para el equipo de Arequipa Vamos Sokol Ordenando las piezas Francisco Valdés Tomándole el balón Franco Alfaro Francisco Valdés Y vale Tres Acorta la distancia Cinco justo Cuando la chicharra Estaba asolando Viene el ataque De los Fuera de ahí Buen pase Al poste Va de tres de nuevo Fuera Buen rebote de Francisco Valdés Franco Muñoz Llevando la pelota Ordenando las piezas Ordenando el ataque Elías López Franco Muñoz Va adentro No tiene pase Ahora sale Francisco Valdés De tres Casi Casi hace un costa-costa Buena defensa De Sokol Elías López Manejando la pelota Agarrón el rebote Después de un ataque De frayido De Franco Muñoz Y trata de salirse De la marca Cuando quedan Cuatro segundos Y ahí Foul Favorable A Sokol Cambio en el equipo De Perú Sale Renato Aguilar Y entra Va el tiro Rebote De recién ingresado No, lo perdió Buen rebote de Sokol Viene el punto Para Franco Alfaro Acortando la distancia Tres puntos Dieciocho a quince A favor de Faraday Versus Sokol En este Gran partido final Del campeonato De celebración De los 90 años De Gervaski Sokol Antofagasta Poderangular Internacional Que estuvo Se celebró Desde el viernes Siete de Ocho de diciembre Hasta hoy Domingo diez Y se acaba Y se acaba El primer cuarto El señor Sodano Que había sido Anuncio en Chile Que fue nefacto Y nos encontramos Con una jerarquía Que quedó Mirando para atrás Cuando llega el momento De plantear Un pilar solidario La gente dice No Yo quiero la platita Para mí Las congregaciones religiosas Somos los culpables De estar Educando Analísticas Baja un poco El precio Del dólar Del cobre Inmediatamente Cortan Todos los proyectos Sociales Bombasso Bombasso Para iniciar Este segundo cuarto Luis Barrios Para el equipo De Faraday Punto para el equipo Chileno 21-17 Cinco puntos La distancia Cuatro puntos Cuatro puntos La distancia Otra vez el equipo Perono Poniendo Los puntos Y las cosas En su lugar 23-17 Pierde el balón San Colfano Al ataque del equipo De Faraday Triple Falla La recupera En el rebote Y vuelve a armar El equipo Un triple A lo A lo Kerry Que falla Comienza a armar La jugada Sale del bloqueo Mauricio Aguilar La tiene Buena defensa De Sobol Buena defensa De Sobol Ahora la oportunidad Para seguir Descontando En el marcador Buena salida Mala la resolución Final De esa jugada Viene de nuevo El ataque Del equipo Peruano Vale De tres Falla Rebote Para Pierde el rebote Y hay foul Foul favorable Al equipo Por Aster Faraday Y convierte el primero Daniel Paredes Para el equipo Faraday 24 17 Y Paredes Extiende De la ventaja De la ventaja A 8 puntos Para el equipo Faraday Hay cambio En el equipo De Sobol Vuelve Sobol Sale Valdés Cerrada la defensa De Perú De Perú Hay un foul Y hay Dentro Vale Para el equipo De Sobol Elías López Convierte Esos dos puntos Y ahora Podría Convertir Un tercero Que Podría cortar La estacha Cinco puntos Y convierte Muy bien Sobol Cinco puntos De diferencia Otra vez El equipo De Perú Trata De Marcar presencia Principalmente Desde El sector Del tiro de tres Viene el foul Y vale El punto Fabián Muñoz Acorta nuevamente La distancia Y quedan A tres puntos De convertir Este Ya la diferencia Se acorta Solo A una Posesión Falla el tiro La defensa De tres puntos Viene el equipo De Faraday Irvinguña Se mete adentro Para entrar Y bien La defensa De Sobol Que logró Hacer que el equipo Extranjero Comida ese error Y bien 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 El cambio Cambio en Sobol Sale Elías López Y entra Patricio López Rebote para Sobol Va de tres Otra vez Falla La efectividad Del equipo Peruano En tres Ha sido Mucho más alta Que la del equipo Chileno Que ahora convierte Nuevamente Y extiende La ventaja 28-22 Están sacando Muy afuera Los postes De Sobol Muy buena defensa Del equipo Peruano En este momento Lanza de tres Ahí Paul Paul A favor de Sobol Tres lanzamientos Libres va a tener Si Y convierte Primero Fabian Muñoz 28-23 El marcador El segundo Convierte Y hace los tres puntos Acortando la distancia Tres puntos 28-25 Favor del equipo Que hoy viste De oscuro Azul Marino Va de tres Y vale de tres Con una efectividad Alta Mauricio Aguilar En los tiros de tres Extiende la ventaja A seis puntos Va Sobol Buena recuperación La recuperación del equipo La recupera del nuevo Sobol Va de tres Y va de tres Maricio López Maricio López Aprovechando ese rebote De esa recuperación De balón Del equipo De Sobol Ahora va al ataque De nuevo Faraday Tratando de Aumentar de nuevo La ventaja Y va de tres Y va de tres Va de tres Nuevamente Luis Barrios En la efectividad Del equipo Peruano En tres puntos Ha sido letal Para el equipo De Sobol Sin embargo La distancia No es tan amplia En el marcador Va de tres Vaya Rebote Para el equipo De Faraday Muñez con el balón Pasando el balón Barrios Diez segundos En el En el reloj De posición Buen pase Y va de tres Vaya Buena recuperación Buena defensa De Sobol Van el ataque López Con el balón Y el punto De Faraday Muñoz Casi cayéndose Descontando puntos Para poder Alcanzar Al equipo De Faraday Que se adelanta 34-30 En el marcador Y pierde Y pierde la posición Faraday En un arriesgado Lanzamiento Pasó Gol por Descontar Dos o tres puntos Después de esta posición Alcanzar Elías López Alfaro Socalo López López Va Lanza Y Falla Y Buen rebote Sobol Poniendo las cosas En su lugar 24-32 Dos puntos de diferencia Con tres minutos Veinte por jugar Este segundo cuarto Del partido Entre Faraday Y Sobol Va el ataque Buena defensa Sobol Presión Presión Defensa zonal Va de tres Y falla Falla El rebote Para Faraday Muñoz Vale tres Vale tres Vuelve a extender La ventaja Pasa por cinco puntos Y ahora va López Manejando el balón López Alfaro Quedan siete segundos En el error de posición Y vale Alfaro Tres puntos de diferencia Ahí el partido Para Sobol Buen punto De Sobol De Faraday Como un control libre A ese jugador La cortina Solito Hacer esa bandeja Para dos puntos más Treinta y nueve Treinta y cuatro Muñoz López De tres De tres De tres De tres Para cerrar bien Este segundo cuarto Pará Con la ventaja Buena defensa Del equipo De Sobol Bien, buena presión del equipo De Sokol Un minuto y 21 segundos Hay minutos medidos por Sokol Esperando el empate La remontada y el público se anima Y anima a los jugadores Último minuto y 20 segundos De este segundo cuarto Sokol en desventaja 39-37 Reanudan los fuegos El equipo de la franja Roja De Antofagasta López con el balón Al ataque López Va de dos Falla Buen rebote de Sokol López López Falla de nuevo Y la recupera López Alfaro Vale Y empate el partido Va el equipo de Perú Buena presión En la zona En la zona Recupera el rebote Para el conjunto Verano Lanza Falla Rebote de De Sokol Y viene la recuperación de Sokol Quedan 16 segundos Para que termine El segundo cuarto Casi se pone en ventaja El equipo local Seis segundos Cinco Lanza de tres Y vale Vale Luis Barrios pone El 42-39 En el cierre De este segundo cuarto Vamos a este tiempo Y volvemos con Más acción De este partido final Entre Sokol Y Faraday De Arequipa Perú ¡Suscríbete al canal! De Arequipa Perú Vamos a comenzar el tercer cuarto De este partido final Entre Sokol Y Faraday De Perú En lo que es La final del campeonato Comienzan Los penúltimos 10 minutos De este partido 42-39 La ventaja Para el equipo Azul Marino ¡Suscríbete al canal! Se renova el partido Va de 3 Vaya Aquí el alba del rebote De Muñoz Juega con López López Muñoz Alfaro, la búsqueda adentro Escobar Y falla Va saliendo el equipo de Perú Barrios Núñez Adentro Aparez, Parez busca Núñez Buena finta Parez, Adentro Sacaba el tiempo Y Balón para Socol 42-39 Cuando quedan 8 minutos con 45 segundos Para que finalice este tercer cuarto La toma Alfaro López Conduciendo Este nuevo ataque del equipo de Socol Muñoz Muñoz López Va al altar de 3 Vale 3 Y empata el cantador a 42 Son los primeros 3 puntos de este tercer cuarto Toma el valor a Aguilar Lo tiene Aguilar 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 Y buen robo Buen robo de Escobar Quedan 7 segundos en el tablero marcador Toma Aguilar Toma Aguilar Trata de entrar López Buena defensa Y buen rebote de Socol Va Muñoz Saliendo Con la posibilidad de ponerse en ventaja Socol Después de este ataque López Con el balón López Muñoz López Buscan Y falla Alfaro Alfaro recupera la pelota López 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 Elías López La tiene Fabián Muñoz Va adentro Escobar Gustavo Escobar Foul La posibilidad de ponerse en ventaja Está en la mano de Gustavo Escobar Hay dos tiros A favor de Socol Falla el primero Escobar Malamente Vamos Todavía queda un libre para Ponerse en ventaja Sobre Faraday Vasco Bar Vale 43 Y es la primera vez que se pone en ventaja El equipo de Socol En este partido Viene la presión del equipo blanco Faraday Faraday Tratando de entrar Buena defensa de Alfaro Recupera López Al ataque Muñoz Trata de entrar Elías López La toma Patricio López ahora con el balón Alfaro López Alfaro Franco Alfaro Fabián Muñoz Van tapón Del número 14 Del equipo local Gustavo Escobar A paredes De la visita Quedan 4 segundos En el reloj de posesión Va a lanzar desde Paredes adentro Falla Buen rebote De Núñez Ya hay foul Foul de López A Núñez No hay reclamos del entrenador de Socol Por el cobro Mientras tanto Núñez se pone en la línea Para poder Hacer Los dos lanzamientos libres Y falla el primero Va el segundo libre Para descontar en el marcador Y falla el segundo También Núñez Las cosas siguen igual 46-42 6 minutos por jugar López Muñoz López Escobar López Bien Núñez López pone Dos puntos más Para poner Seis puntos de distancia Empezó Colifarada Ahora Aguilar En la esquina Recibe Paredes Paredes Intenta la salda Encima Al faro No puede Aguilar Aguilar Lo recibe López Elías López Con el balón Muñoz Va adentro Foul Y Casi anota Casi convierte Va por dos tiros libres Muñoz Uno de los Artífices de la remontada Del equipo de Socol Que ahora Tiene una distancia De seis puntos Sobre El equipo Visitante Vuelve el equipo A la cancha Después de este Minuto tomado Por El equipo de Socol Muñoz va a ejecutar Los libres Después de un ataque Que casi convierte Y ahora Va por esos dos libres Para poder poner Ocho puntos de ventaja Al equipo local Vale Viene el segundo libre Convierte 50-42 Ocho puntos de distancia De los Banda Sangre Aguilar Aguilar con Núñez Núñez se lleva adentro Gustavo Escobar Y Ahí Foul Foul De Gustavo Cuar Y Vinúñez en la línea De libres Para Descontar en el marcador Hay dos tiros Para Y Vinúñez De Faraday Viene el primero Y lo falla Un jugador Que se vio muy bien En el primer En el primer tiempo Del partido Ha fallado Lo último Que ha lanzado En este tercer cuarto Viene el segundo tiro De Irvin Núñez Para ver si puede descontar Vale 50-43 en el marcador López Muñoz Arman la jugada Para Sokol Tratando de mantener La distancia Que han logrado En este tercer cuarto Va López Muñoz Pues así Las cortinas De Escobar Faltar Y Lanza Falla Debote de Escobar Muñoz Buena recuperación De Sokol Viene el faro Vale 9 puntos De distancia Ya tiene Sokol Sobre el equipo De Faraday Algo desconcertado En este tercer cuarto No es el mismo Que se fue Después de La ventaja Que tenía de 3 puntos Al final del Segundo cuarto Viene Aguilar Aguilar Y Jugó mal La pelota pareja Ahí Recupera Sokol Buena defensa Del faro Va Elías López Con el balón Armando la jugada Pantalla de Escobar Viene Elías Fabián Muñoz Lanzamiento de 3 Buen rebote De Sokol Ah La recupera De nuevo Faraday Barres Y le cometen El foul Sale Paredes En el equipo De Perú Algo fastidiado Por Los puntos Que ha perdido La última jugada La última jugada Que Que le cobraron En contra Al jugador Al poste Del equipo De Faraday Basta 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 dentro Núñez Intenta Va de 3 Aguilar Y La recupera López Buen rebote Buen rebote Del base Del equipo De Sokol Va Muñoz Controlando Las acciones Basta Adentro Buen rebote De Escobar De Carabande Tremendo rebote De Escobar Y lanzamiento En el aire Para convertir Esos dos puntos Que van en 54 43 El tanteador A favor De los bandas Sangre Calle Esmeralda Aguilar Con el balón Para los de Faraday Los Visitantes Están algo Perdidos En la cancha Han perdido Casi todos Sus tiros Como ahora Que pierden La posición Que pierden La posición Buena defensa De Sokol Está jugando Muy concentrado Elías López Lleva el balón Ahora Va a Escobar De tres No toca Ni siquiera El aro Va de vuelta Barrios Para el equipo Y Núñez Y encuentra El foul De Alfaro Que evitó Que se convirtieran El descuento Y ná Lleva el balón Y la que se convirtió Y por fin rompe la barra de racha, convierte el primero de los dos libres que tiene Irving Núñez. Y convierte el segundo, descontando 54-45 la diferencia a favor de Sokol. Fabián Muñoz con el balón. Líaz López, Patricio López. Fabián Muñoz. Pasa adentro. Y adentro convierte. Y el segundo, dos puntos y va a la línea de libres. Un libre más, convirtiendo la jugada de tres a la antigua. ¡Vale! ¡Vale! Munoz poniendo 57-45 12 puntos de distancia está desdibujado el equipo visitante vuelve a recuperar son gol va Fabián Munoz de costa a costa solo adentro Alfaro con el rebote Patricio la toma Elías adentro vale 45-59 a favor de Sokol los dirigidos por Armando Badía no encuentran la forma de parar al equipo de Sokol que ahora recupera la pelota y Patricio López de nuevo con el balón conduciendo este nuevo ataque Tobías López y la toma Fabián Muñoz nuevamente Patricio López buscando además de esta jugada para seguir ampliando la distancia entre Sokol y Faraday pierde la posición hay cambio en el equipo de Sokol y también hay minuto tomado por el equipo de Padilla vuelven los equipos a la cancha queda 55 segundos para terminar este tercer cuarto en el partido final del cuadrangular de celebración del aniversario de Gervasco y Sokol los 90 años de esta institución ubicada en calle Esmeralda de Antofagasta una tradición del deporte cestero acá en la perla del norte vuelve a atacar Faraday presión alta de parte de Muñoz va de tres no toca al Chiquera aro posición recuperada por el equipo de Sokol que está poniendo presión alta al equipo Forastero Muñoz con el balón López López Muñoz López Álfaro Foul a favor del equipo de Sokol dos tiros para el equipo local vale adentro 15 puntos de diferencia y vale 61-45 con 22 segundos por jugar los árbitros pararon el juego pensando que el marcador de posición no estaba corriendo Paréz con el balón hasta adentro recupera Francisco Valdés para Sokol López intenta se acaba el tercer cuarto de este partido final entre Faraday y Sokol ventaja para el equipo local 61-45 la escuadra de Padilla no supo mantener la ventaja que tuvo durante todo el primer tiempo y ahora Sokol se empina por 6 puntos de diferencia en lo que ya sería el cuarto cuarto de este partido manteniendo ojalá la diferencia y pudiendo empinarse como el nuevo monarca de este campeonato cuadrangular de celebración de los 90 años del Carvaz y Sokol Estamos enfermos socialmente cuando uno estaba antes en el colegio los niños unían al psicólogo los niños unían al neurólogo al psicoterapeuta al profesor de lenguaje etcétera y hoy día hay un estrés no solamente en la persona que trabaja sino que en el menor el niño que está estudiando Ya desde la administración municipal de la actual diputada Marcela Hernando Antofagasta tomó una decisión y esa decisión fue no se entregan más patentes de alcoholes entonces el mecanismo que se utiliza es la cesión o el arriendo de esas patentes de alcoholes y cuando uno hace un estudio y un análisis de la titularidad de esas patentes de alcoholes se da cuenta que no son más de 5 o 6 personas quienes son dueños de la noche Antofagastina comienza el cuarto cuarto de este partido final entre Zócol y Faraday si Zócol llega a ganar por diferencia de 11 puntos es el nuevo campeón de este campeonato si pierde por menos si gana por menos de esa cantidad de puntos entonces quedaría en la tercera ubicación y Faraday sería el equipo campeón de este certamen internacional que se juega aquí en Antofagasta va a la carga el equipo de Faraday Barrios con el balón Núñez en la pantalla y Barrios vuelve a encestar después de un largo tercer cuarto donde no vio muchos puntos en el marcador se enreda Zócol Núñez adentro Parés rebote la vuelve a recuperar Parés y Zócol de nuevo del balón López Muñoz López pone la calma en el equipo de Zócol para poder armar la jugada Muñoz López Alfaro Alfaro posteando la tiene Muñoz lanza falla falla y vuelve el ataque del equipo de Faraday Aguilar con la pelota Barrios Paredes en la pantalla Barrios la tiene Aguilar nuevamente va Núñez Aguilar de 2 vale 2 vale 2 si vale 2 va adentro Alfaro con el balón y convierte 14 puntos la diferencia entre Zócol y Faraday con esta ventaja Zócol sería el nuevo campeón del campeonato Toma el rebote López Elías López ahora el flujo con la pelota Muñoz Muñoz Elías López Muñoz Muñoz por favor de los locales Adentro vale 17 puntos de diferencia 49-66 el marcador el marcador a favor de Zócol 7 minutos con 35 segundos para terminar este partido presión alta del equipo de Zócol Paredes con el balón Barrios Buena día de vano de Muñoz y el intento de tiro de Muñoz hay un pase de fantasía para Paredes que no estaba atento y pierde la pelota la posición Faraday vuelve a recuperar Zócol Flores va a renovar el partido para Zócol Alfaro con la pelota Flores Basta dentro Muñoz López Muñoz Muñoz la pierde la recupera la pierde finalmente va Barrios para el equipo Forastero Aguilar para Aguilar falla el tiro de tres Muñoz con el rebote mantiene la ventaja 17 puntos de Zócol sobre Faraday Belías López consigue un paulo a favor para seguir manteniendo la posición de la pelota el público se entusiasma empieza a aplaudir empiezan a oler este campeonato que se podría venir la copa en el primer lugar de los locales Valdez Flores Flores con el balón toma López López para Muñoz de tres vale 20 puntos la diferencia va Núñez para los Forasteros Aguilar de tres sí 52-69 Muñoz atacando para el equipo local López Muñoz Valdez Álfaro de tres con el rebote adentro vale 52-71 5 minutos 42 por jugar en este último cuarto Núñez al ataque Barrios armando la jugada va de tres vaya Valdez con el balón López con el balón ahora manejando la jugada del equipo de Sokol Muñoz dejado en la favor del equipo de Sokol Aguilar y al minuto tomado por Padilla tratando de poner baño frío al equipo y ordenar un poco el ataque para ver si pueden alcanzar a Sokol que en este minuto se está quedando con el con la copa de este torneo internacional 5 minutos 20 por jugar antes que termine este partido recuerden que si Sokol gana por 11 puntos de diferencia es el nuevo campeón del campeonato torneo internacional de celebración de los 90 años de Gervasco y Sokol si llega a perder si llega a ganar por menos de esa cantidad de puntos el campeón sería Faraday y Sokol quedaría relegado al tercer lugar en la tabla final de este campeonato van a volver los equipos al campo de juego son los últimos 5 minutos de juego va a haber mucha emoción el equipo de la equipa va a tener que hacer ajustes para poder empezar a descontar en el marcador mientras que Sokol tiene que mantenerse concentrado para poder aumentar o mantener esta ventaja amplia ante el equipo de Faraday Valias López manejando el balón Alfaro en la pantalla Flores Flores Muñoz Muñoz de 3 hay rebote del equipo de Faraday Muñoz la lleva va a intentar no, no intenta de 3 Romero con Núñez va a la pantalla de paredes Núñez intenta y toca la línea sale fuera buena defensa de Sokol pierde la posición Faraday vuelve a la cancha Gustavo Escobar sale Francisco Valdés Elías López controlando el balón Muñoz Flores Flores hasta dentro Alfaro Alfaro casi Romero con Barrios y convierte Núñez descuenta 71-54 el marcador va Muñoz Flores Flores López Muñoz Muñoz López va a intentar no entra y ahí está 3 segundos hay cambio hay cambio de nuevo en Sokol vuelve Patricio López sale Pablo Flores le cobraron 3 segundos en la zona a Muñoz de Sokol por eso no hubo conversión no siguió la jugada Barrios va atacando para el equipo de Faraday marcado por Muñoz malo el pase vuelve la pelota a posición del equipo local 71-54 a favor de Sokol con este marcador sale campeón el equipo local López Ilías López sale para ir a marcarlo López Muñoz Escobar López y ahí faul a favor de Sokol Patricio López a la línea de libres 3 minutos con 24 para por jugar va el primer lanzamiento de libres rei 6-6-13-17-17-17-17-20-17-61-ALL-ŞEF-a-R disposición y va a alquilar con el balón para el equipo de Paradise 33 y el cobro es a favor de Sokol cuando quedan 3 minutos con 5 segundos para terminar el partido va Elías López a la línea de libres convierte 54-72 y convierte Elías López ampliando la ventaja 19 puntos de diferencia Escobar con el balón adentro falla buena recuperación de Sokol Núñez comete el gol a Patricio López que va a la línea de libres nuevamente hay tiempo pedido por Padilla por la línea de abierta Mínza con el balón con la línea de libres la línea de libres Gracias. rebote de Muñoz y saca el tiempo de posición para Sokol, va atacando nuevamente el equipo Faraday y rebote de Patricio López, dos minutos con 11 segundos para finalizar este partido ya se ve Barrios Barrios nuevamente patata de tres Paredes adentro Paredes rebote Paredes fuera, Alfaro con la pelota y Patricio López controlando las acciones López 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 Barrios nuevamente, un minuto veinte por por jugar va de tres, Aguilar falla lo que fue el arma de destrucción en el primer cuarto, en el primer tiempo del partido para el equipo de Arequipa ahora no ha entrado ni un solo triple en la segunda parte del partido Barrios y Aguilar que eran los que más convertían con Núñez se apagaron en este tercer y cuarto cuarto del partido y viene el rebote de Lías López y ya cuando quedan solo menos de un minuto para concluir el partido podemos decir que Zócol es el nuevo monarca de este campeonato de celebración de los 90 años del club de Esmeralda aquí en Tofagasta va de tres, Patricio López falla Barrios con el balón Núñez va adentro falla Alfaro y ahora sí cuando ya restan trece segundos doce diez segundos para que se acabe el partido para que se den la chichera final Zócol se encarama en el primer puesto de este campeonato internacional ante el equipo de Arequipa de Faraday Zócol campeón 74-54 fue el marcador final en un partido que dominó durante todo el segundo cuarto desde el tercer cuarto hasta el último segundo del partido esta fue una transmisión exclusiva de Timeline TV para todos ustedes esperamos seguir brindándoles espacios de difusión del deporte en una próxima oportunidad muchas gracias y hasta siempre gracias por ver este partido Zócol campeón del campeonato de celebración de los 90 años de Gerbaki Zócol ¡Gracias! ¡Gracias!